Hola, ¿Qué tal amigos? Pues soy Andrés Manuel, habló del memorándum del Instituto Nacional de Bienestar, es un cambio realmente muy importante en el sistema de salud, pero también hizo referencias a puntos en específico que han costado echar a caminar, sobre todo la compra de medicamentos, una vez más se refiere a esto, y le envía un mensaje a las farmacéuticas, ¿Qué va a pasar si siguen ellos haciendo estos movimientos y siguen boicoteando en las compras del gobierno? Y en segundo lugar también habló de las experiencias que le compartió Bill Gates, el multimillonario de los Estados Unidos, dueño de Microsoft, sobre la distribución de medicinas. Acuérdense muy bien que él está metido con el tema de su fundación, es algo que conoce muy bien y la experiencia nos puede ayudar aquí en México. De eso vamos a hablar el día de hoy, vamos a iniciar con el memorándum, ¿No? Parte de este memorándum de lo que comenta Andrés Manuel es importante porque es la explicación de cómo va a cambiar nuestro sistema de salud, que va a ser completamente distinto al que actualmente tenemos en estos momentos, sobre todo en donde se reparten todas las culpas y realmente nadie termina dando la cara. Esto comentó Andrés Manuel como parte también de este memorándum que dio a conocer el día de hoy desde Nayarit. dice lineamientos del Instituto de Salud para el Bienestar. Uno, el gobierno de la República mantendrá dos sistemas de atención a la salud. Por un lado el sistema de derechohabientes del Issste y del IMSS y por el otro el sistema de atención para población que no cuenta con seguridad social. Dos, la coordinación de todo el sector salud estará a cargo de la Secretaría del Ramo, es el organismo rector. Tres, los directores del Issste y del IMSS deberán aplicarse a fondo para mejorar la atención médica y la seguridad social en las dos instituciones. Cuatro, se creará el Instituto de la Salud para el Bienestar, que suplirá las funciones del denominado seguro popular. Cinco, todos los mexicanos tendrán garantizado el derecho a la salud con todos los medicamentos gratuitos, no sólo los del llamado cuadro básico, nada de cuadro básico, todas las medicinas que se necesiten. Seis, el Instituto de Salud para el Bienestar tendrá a su cargo la aplicación de políticas en lo normativo del programa IMSS-Bienestar. Aquí aclaro, operará de manera directa en las unidades médicas y los hospitales. Y el Instituto también, ahí sí, de manera directa, va a operar los sistemas de salud que ahora están a cargo de los gobiernos locales y que están financiados por el seguro popular. Bueno, pues es lo que comenta Andrés Manuel, es mucho muy importante porque básicamente el sistema se va a convertir o va a llegar a la administración del gobierno federal. Actualmente, el seguro popular lo que hace es entregarle recursos a los estados, los gobernadores lo terminan gastando en quién sabe qué cosa, y cuando las cosas salen mal, le echan la culpa a la federación. Y finalmente el problema es que los enfermos no son atendidos, las medicinas no están llegando, y entonces con este modelo se empieza a cambiar todo esto, quitarle el recurso a los estados, lo va a ejercer el gobierno federal con el Instituto del Bienestar, para las personas que no están aseguradas, quienes están aseguradas van a entrar en el IMSS. Eso es lo que también se señala en este decálogo, ¿no? Y bueno, pues obviamente algunas líneas adicionales que ya ya escuchamos. Nos paramos en el número seis, pero vamos con el número siete, porque este es un poco más extenso, y es también importante. En el número siete, aquí lo voy a poner en pantalla, aquí me quito, dice, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar prestará cuatro funciones básicas. Dice, adquirirá los medicamentos, material de construcción y equipos médicos para el sector salud por compras consolidadas de medicamentos y equipos para ahorrar. Esto cae en, pues, todo este escenario que hemos venido platicando de las compras consolidadas de medicamentos, un ejercicio en el que ya también se han registrado, pues, algunos, algunas diferencias con las farmacéuticas, porque no han respondido como esperaba el gobierno federal. De entrada en esta licitación que hizo el gobierno federal hace algunos días, se declaró de cierto el sesenta y dos por ciento de las claves, es decir, de todos los medicamentos y materiales de de curación que fueron solicitados por el gobierno federal y los estados, porque aquí hay varios estados que están sumándose. ¿Cómo se hizo esta evaluación o esta, sí, esta evaluación de precios? Porque antes de que ellos participaran, se les dijo, mira, este es nuestro precio tope, de ahí para abajo. Y es que se firmó un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Con ellos se establecieron estos precios internacionales de medicamentos y esto también para presionar a las farmacéuticas que se vayan ajustando. Entonces, cuando se da todo a esta licitación, dicen las farmacéuticas, es que no alcanzamos el precio, es muy bajo, no lo podemos participar y finalmente quedó de cierto sesenta y dos por ciento de toda la licitación. Pero esto también tiene maña, esto también tiene su su razón de ser. Y Obrador habló de eso el día de hoy sobre las farmacéuticas que no han querido venderle al gobierno y este es el mensaje que les hizo llegar. Y si siguen con los bloqueos y el sabotaje, se van a abrir las licitaciones en lo internacional. Es decir, no sólo se van a comprar los medicamentos en México, sino en cualquier lugar del mundo donde estén los medicamentos, todas las claves que se requieran. Pero no vamos a someternos, tenemos que cambiar el régimen de corrupción. Por eso invité a la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, que está aquí. Ella es la encargada de todas las compras del gobierno para evitar la corrupción. Y con Raquel tenemos un acuerdo. Es decir, que cuando menos nos ahorremos el 20 por ciento este año. Es decir, del billón ahorrarnos doscientos mil millones de pesos. Bueno, ese es pues el acuerdo, esa es la planeación expectativa y justamente y regreso a esta nota de la licitación que se declaró de cierta bueno, del 38 por ciento que se alcanzó a vender, lo que se tiene es justamente el 20 por ciento de ahorro con respecto al año anterior. Es decir, sí se está tratando de cumplir este objetivo, pero para hacerlo en el caso de los medicamentos también hay que recurrir a los mercados internacionales, que es justamente lo que dice Andrés Manuel. ¿Cómo se blindó el país de estos medicamentos que son más baratos y que muchos de ellos también son incluso mejores de los que se venden aquí? Porque pues había el negocio de los políticos con el gobierno anterior donde vendían estos medicamentos y también no daban las autorizaciones sanitarias, incluso estos permisos sanitarios emitidos por la COFEPRIS, ahí fueron haciendo cola, 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 cola y realmente nunca se los autorizaron y si no tienen esta autorización no pueden ser adquiridos y utilizados en México. Entonces también lo que se ha anunciado es que la COFEPRIS va a empezar a meter velocidad a estos permisos para que estos nuevos medicamentos que se van a comprar en el extranjero puedan consumirse aquí en el país a un menor costo. Un ahorro del 20 por ciento es cuando menos lo que se espera obtener. Bueno, ya también en este sentido una cosa es comprar las medicinas y otra es distribuirlas y aquí también se han topado con pared porque en el marco del negocio que se tenía con las farmacéuticas se les entregó todo este trabajo, esta labor, el gobierno se desentendió y no tienen una infraestructura para la distribución de medicinas. Incluso en este año se tiene que contratar el servicio de privados y así se va a hacer. Entonces aparece esta necesidad y Andrés Manuel habla justamente en este punto de la recomendación que leíe hizo Bill Gates cuando platicó con él cómo mejorar la distribución de los medicamentos en este país. Esto es lo que comentó Andrés Manuel sobre esta plática que tuvo con él al chile contra multimillonario de los Estados Unidos, dueño de Microsoft. dentro de esta misma función se incluye el abasto y la distribución de medicamentos procurando crear un sistema eficaz de entrega de medicamentos, materiales de curación y equipos a unidades médicas, centros de salud y hospitales. ¿Cómo es posible que no podamos nosotros llevar las medicinas? Si llega la Coca-Cola y llega la Sabrita, uno de los hombres más afortunados del mundo, Bill Gates, se planteó distribuir medicamentos y hablaba de copiar el modelo de distribución de Coca-Cola para resolver el problema. Entonces, si es necesario, vamos a crear una distribuidora para los medicamentos. ¿Qué estaría copiando de alguna manera el modelo de distribución de Coca-Cola aquí en el país? ¿No? Y yo diría también incluso no solo la Sabrita, sino también el Pan Bimbo. Vaya que el Pan Bimbo está por todo México. No son los tres productos que llegan hasta las tienditas más recónditas, más alejadas de los centros urbanos. De lo poco que encontré, porque no es fácil encontrar, digamos, el mecanismo de distribución de la Coca-Cola, tenemos este, en esta nota de la silla rota, que dice lo siguiente. El modelo de distribución de Coca-Cola se caracteriza por la optimización constante de la distancia recorrida, es decir, entregar más en menos kilómetros recorridos. Para esto, los conductores deben programar las entregas de acuerdo a un ruteo dinámico que se mejora constantemente, lo cual se ve reflejado en la disminución de los costos de distribución, de acuerdo con información del Instituto Tecnológico de Reynosa. Entonces, pues sí, y lo que se entiende es que tienen la mayoría de los centros de distribución, en varios niveles, lo más cercano de ya los lugares de venta, los lugares de entrega. En el caso de Bill Gates, Bill Gates dio una entrevista, o más bien escribió un artículo el pasado dieciséis de enero, a principios de este dos mil diecinueve, hablando de la mejor inversión que ha hecho en su vida y que no es Microsoft, sino es esta nueva etapa en la que ha emprendido con su esposa Bill y Melinda Gates en la fundación en donde han invertido sobre el tema de los medicamentos. Dijo que durante las últimas dos décadas mi esposa Melinda y yo hemos invertido un total de diez mil millones en organizaciones que realizan este trabajo desafiante, la adquisición y la distribución de los medicamentos, incluidos tres grandes grupos que son Gavi, la Alianza de Vacunas, el Fondo Mundial, y la Iniciativa de Erradicación Mundial de Lapolio. Y en los modelos que él platica, en este artículo sobre todo él señala, en primer lugar, la importancia de hacer estas compras, grandes compras consolidadas, como la está haciendo actualmente el gobierno Andrés Manuel, porque así se disminuyen los precios, y también habla de la utilización de la tecnología para definir bien las rutas y disminuir los costos, y evidentemente aplicar el modelo de la Coca-Cola, que está lo más cerca posible de los centros ya de consumo, donde pues se puede tener más control en estos pequeños tramos del traslado ya, digamos, donde la camioneta no tenga que recorrer tanto tiempo para llegar a los centros de salud, que sobre todo es donde tiene que llegar los medicamentos. Y además, nada más para que no nos quedemos con este, estos temas, también ellos están invirtiendo en una nueva tecnología, donde en esta empresa Lindra Terapeutics han invertido como parte de un fondo de cincuenta y cinco millones de dólares para crear pastillas, píldoras, de medicamentos, que con que te tomes una, es suficiente para que sirva para todas tus dosis, es decir, ese medicamento es de aplicación retardada, te lo tomas, y entonces, en lugar de que estés tomando tu pastilla todos los días, te las tomas, digamos, en una sola vez, y se van, pues, aplicando solitas en el transcurso de la semana, dicen de esta manera, en los países que tienen menor desarrollo económico, donde es más difícil darle seguimiento a los tratamientos, pues, ya nada más con una entrega, es suficiente, y con eso, pues, evidentemente reduces la distribución, el costo de la distribución de los medicamentos. Estar en todo, y este tipo de experiencias son las que debemos utilizar y aprovechar aquí en nuestro país, y bueno, Andrés Manuel hablaba de una plática que tuvo con Bill Gates, yo creo que es importante, que una vez, pues, sería interesante que se reunieran y le diera ideas actualizadas sobre todo este esquema que alguna vez comentaron sobre el asunto de Coca-Cola. Bien, amigos, pues, es todo, gracias por acompañarnos, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!